Revelan que Imagen Televisión cancelará programa de Gustavo Adolfo Infante. De nueva cuenta, el exintegrante del matutino Sal El Sol, Alex Caffie, vuelve a acaparar las miradas al revelar que el programa de Gustavo Adolfo Infante en Imagen Televisión será reemplazado por un shock de entrevistas encabezado por famosa influencer. Pues de acuerdo con las especulaciones, dicha televisora habría llamado a Manelik González para grabar un programa piloto de entrevistas calientes, que se pretende sea transmitido en lugar del shock de primera mano. A través de su canal de YouTube, Caffie dio a conocer que Imagen Televisión está preparando un nuevo programa con talento joven, para elevar sus números de rating y poder competir contra las producciones de Televisa y TV Azteca. En ese sentido, el famoso filtró que esta nueva producción podría estar encabezada por Manelik, y que se presentaría en un horario de 4 de la tarde, mismo horario en que se transmite de primera mano, programa de Gustavo Adolfo Infante, por lo que, se ha llegado a presumir que Stealth Shop de chismes pueda desaparecer. Con respecto a los cambios de imagen, también adelantó que la empresa iba a sufrir despidos, entre ellos el de Ana María Alvarado. En el mismo video en el que expuso los cambios que pretende hacer Imagen Televisión con sus contenidos, también se expuso que Ray Grupero podría aparecer en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, e incluso adelantó que Gary Centeno, Patricia Navidad y el actor Jason Romo ya fueron invitados a participar en Top Chef en Telemundo. Cabe señalar, que hasta el momento nada de lo que ha expuesto Alex se ha confirmado, por lo que solo nos resta esperar a ver cuál de sus filtraciones resulta ser verdadera. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.